Vamos a continuación a un momento de entrevista, una de las telefónicas más importantes, si no la más importante de nuestro país, es la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel Sociedad Anónima. Y bueno, pues justamente estamos en comunicación con uno de sus principales ejecutivos para que nos cuente algunas novedades respecto de la principal telefónica de nuestro país. Quiero saludar a don Jorge Sánchez, que es el gerente nacional comercial de Entel Sociedad Anónima. ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días, un gusto recibirlo acá en nuestro espacio informativo en Avia Yala. Pues muchas cosas para compartir sobre Entel. Bienvenido, un gusto. Muy buenos días a ti y a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias por este espacio y a que nos permite compartir la alegría que tenemos de estar a punto de recibir un galardón más para la empresa por su calidad de servicio, por tener la mejor cobertura y como tú bien lo decías en la introducción y gracias por la misma, por ser una de las mejores empresas, en realidad la mejor empresa de telecomunicaciones en el país. Te comentaba que estamos a punto en un par de semanas de recibir un galardón a través de los premios Maya como la mejor empresa con cobertura y como la mejor empresa en tecnología en Internet y como la mejor empresa líder en telecomunicaciones en el país. Entonces realmente estamos muy contentos de poder recibir esos premios porque creo que simbolizan y también ratifican el trabajo que se está haciendo para la reactivación económica del país, para generar justamente esa confianza que se tiene en la empresa de todos los bolivianos y obviamente como reconocimiento a lo que sin duda es la empresa que tiene la mejor cobertura no solamente en móvil pero también en fibra óptica para el acceso a Internet fijo en varias ciudades y capitales de departamento y también en áreas rurales y obviamente también la empresa que llega a mayores localidades con toda nuestra tecnología. Si me permites hacer algunas puntualizaciones, estamos hablando de que llegamos a más de 19.600 localidades en todo el país con nuestro servicio móvil y obviamente a través de ese servicio móvil con la tecnología de datos para el acceso a Internet a través de nuestros teléfonos celulares, lo cual obviamente nos garantiza y nos posiciona como la empresa con mejor cobertura a nivel nacional ya desde hace mucho tiempo. Solamente como referencia, en el 2014 nosotros ya teníamos cobertura en todas las capitales de departamento y capitales rurales en el país, así que imagínate ahora ya hemos extendido esa cobertura a más de 19.600 localidades en el país, lo cual también nos hace muy orgullosos y obviamente representa ese trabajo al cual hacía referencia. También hasta el momento hemos tendido más de 28.000 kilómetros de fibra óptica tanto para el transporte de nuestro servicio de fibra al hogar como el acceso hasta las hogares porque definitivamente tenemos la mejor tecnología tanto en áreas urbanas como en áreas rurales, es decir, el servicio que uno recibe en las nueve capitales del departamento de nuestro país es el mismo que vamos a recibir en cuanto al servicio de acceso a fibra óptica e internet fijo en nuestras casas en las áreas rurales y es así que llegamos a 130 localidades más allá de estas capitales del departamento con este servicio de internet fijo. Entonces creo que estos números globalizan y encapsulan bien el por qué estamos recibiendo estos premios maya que, permítanme poner por favor la modestia aparte por un momento, realmente nos los merecemos por mucho y estamos orgullosos y felices de ser la mejor empresa de telecomunicaciones del país. Seguro que sí. Jorge, una consulta, ¿es la primera vez que van a recibir una distinción de esta envergadura o ya, me imagino, durante tantos años de existencia y de trabajo presumo yo que se va a sumar más bien a una galería de distinciones que tiene Entel? Así es, así es. Yo creo que sí va a sumar esa galería. Sin embargo, creo que después del proceso que hemos tenido de la pandemia se están reactivando los premios maya, así que estamos contentos también de poder ser parte de esta premiación. Y sí, evidentemente ya hemos recibido algunos de estos premios en años anteriores, pero ahora estamos felices de celebrar estas nuevas nominaciones y premios que vamos a estar recibiendo. Excelente. Jorge, aprovecho este contacto para consultarte. ¿Qué planes tiene Entel? ¿Con qué novedades, con qué sorpresas va a salir para el público usuario, que sabemos es el mayoritario, está concentrada allí la mayor cantidad de clientes, la cartera más grande es la de Entel en Telefonía? Pues, ¿qué novedades, para qué debería prepararse la población y los usuarios en particular de Entel para estos próximos meses, de aquí hasta fin de año, por ejemplo? Por supuesto. En realidad, creo que una de las cosas y una de las formas en las cuales estamos ya en este momento disfrutando de los servicios de Entel es desde que el 2 de julio y hasta el 3 de agosto todas las personas pueden acceder a nuestro servicio de fibra óptica al hogar, es decir, internet fijo en el hogar, con la instalación por tan solo a un boliviano. De manera esporádica hacemos este tipo de promociones para tratar de beneficiar a los clientes que quieren aportar de la competencia o acceder a nuestros servicios sin los costos de instalación que normalmente bordean los 200 bolivianos y obviamente ahora estamos con esa promoción para que todos puedan acceder a nuestros servicios. Y no solamente esa promoción, garantizar que siempre tenemos en el tema de fibra óptica al hogar y los planes de internet, siempre tenemos los planes más agresivos y más convenientes para la población, recordando que más allá de ese costo de instalación a un boliviano, tenemos el plan más conveniente a nivel nacional que por tan solo 90 bolivianos, nuestros clientes y potenciales clientes pueden acceder a una velocidad de 10 megas en sus hogares, es decir, realmente una velocidad bastante buena por un precio muy accesible. Entonces, esa es una de las cosas que estamos haciendo en este momento sobre las cuales la gente puede aprovechar. Hasta el 3 de agosto los invito a que pasen por nuestras oficinas o llamen a nuestro call center para que puedan ser atendidos y visitados por nuestros vendedores para hacer la instalación lo antes posible. Eso por un lado. Y segundo, hablábamos de que tenemos más del 50% de el market share, es decir, de la participación de mercado de nuestros clientes móviles a nivel nacional, los cuales siempre reciben las mejores promociones y los mejores beneficios tanto en prepago como en pospago. Y en ese caso, siempre estamos con nuestros paquetes ilimitados, es decir, para poder pagar una cantidad de dinero y tener navegación ilimitada a través del internet móvil, lo cual está siendo bastante exitoso y bastante pedido por nuestros clientes y bastante bien apreciado. Entonces, ratificar que esos planes siguen y promociones siguen vigentes y que también los pueden acceder simplemente marcando asterisco 10 numeral y eligiendo la promoción o plan que ellos deseen. Entonces, más allá de esas promociones, garantizar a nuestros usuarios y fieles consumidores que siempre vamos a tener las mejores promociones y los mejores planes a nivel nacional. Buenísimo, Jorge. Cuando dijiste 90 bolivianos, 10 megas, 90 dijeron acá. Sí, se sorprendieron un poquito. Parece que es un muy buen precio, ¿no es cierto? Definitivamente muy tentador. El tema de la instalación de internet en la casa por un boliviano, ¿hasta qué fecha rige esta promoción? Estamos hablando que hasta el 3 de agosto va a ser la suscripción al plan. Bien. No le tienen que instalar hasta el 3 de agosto. Yo puedo ir a la tienda o solicitar a través del call center el servicio, donde también me dicen si tengo cobertura para el servicio y disponibilidad de puertos también. Pero si yo ya accedo al servicio hasta el 3 de agosto, ya puedo tener la promoción en mi hogar. Seguro que sí. Bueno, vamos a estar atentos entonces a las próximas novedades que surjan desde Entel. Felicitaciones por ese premio Maya que van a recibir muy pronto. Y nada, pues aquí atentos a poder divulgar toda la información que Entel considera pertinente que sus usuarios y sus potenciales usuarios necesiten saber. Un gran abrazo para ti, Jorge, y por supuesto a toda la familia de Entel, gente que trabaja distribuida en todos los puntos del país. Un afectuoso saludo para todos ustedes. Igualmente, muchísimas gracias por este espacio nuevamente. La alegría de poder compartir estas noticias y siempre también a su disposición para poder coadyuvar en todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Jorge Sánchez, que es el gerente nacional comercial de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel, Sociedad Anónima, compartiendo estas buenas nuevas para todos. Ocho de la mañana, 40 minutos, 5 grados centígrados.